Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. La grana se tiñe de azul y rojo. Así se vive el fútbol en el Camp Nou. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Barcelona frente al Napoli. Esto será saque lateral. Messi. Messi. Parti. Pogba recupera la pelota. Pedro. Salas. Dix. Es un pase que rompe la defensa. Centro de Pedro. Se eleva y cabecea. Gol, 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 gol. Sí, gol. Gol. Una maravilla en la definición. Un verdadero golazo. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Sorpresivo comienzo. Arrancaron con todo. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Abre el juego y lateraliza el ataque. Abre el juego y lateraliza el ataque. Napoli se puso en ventaja rápido y controla el juego. Espero que ese gol no los confunda ni cambie su manera de jugar. La ventaja es cortita y todavía falta una eternidad. El centro va directo al segundo palo. Abre el juego y lateraliza el ataque. Otra vez mete el balón. Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. Uno a cero el marcador. Romagnoli. Messi. Mohamed Salah. La tira larga cerca del área. Cristiano Ronaldo. Trata de alejar el peligro con el despeje. Gana arriba. Cabezazo. Cabezazo desviado. No ha pasado nada aquí. Ha tenido el defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así conectó. Y la pelota estuvo muy cerca de entrar. Cafu. Messi. Y sí. Se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad la iban a perder seguro. La va sacando fuerte hacia adelante. Llega al fondo. A ver si saca al centro. Quiso irse solo pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Parti. Moven sala. ¿En qué lío se metió el portero? Golazo, 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 golazo. Golazo. Enorme definición. ¡Viva el fútbol! El minuto de la desgracia fue para toda la defensa. Bueno, podría verse como un error forzado porque la presión en la salida fue realmente buena. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. Había chances de que empataran y estos muchachos no dudaron a la hora de definir. Pedro tiene mucho espacio. Allí va el cabezazo. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Nápoles! Y con ese gol, recupera la ventaja. Tenía mucho defensor encima, no le importó. A pura destreza y luego definió magnífico. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde. Es un jugador temible. ¡Tira el centro! ¡Pedro! Pogba abre muy bien la defensa con este pase. Centro al medio. Gran corte justo a tiempo. Belerín. Parti. Gran pase a través de la defensa. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Hemos visto un primer tiempo muy interesante, muy atrapante. Con tres goles y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. La ventaja en el marcador es mínima. Igual que la diferencia que hubo entre los dos equipos. Si mantienen este nivel de juego, el partido se va a definir solo por algún detalle. Napoli se va al descanso con un gol de ventaja. El marcador sigue abierto y en la segunda parte puede pasar cualquier cosa. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Napoli hizo algunos cambios para la segunda mitad. Veremos si al técnico le dan resultado. Ronaldinho Gaullo. Se la saca de encima. Roberto Firmino. Pedro intenta penetrar en velocidad. Kouli Bally. Kouli Bally. Kouli Bally. Kouli Bally. Cafu. Pirlo. Ronaldinho Gaullo. gran pase el defensor se suma al ataque y se ofrece como pase que bien cortó ese pase salvando a su equipo Ronaldinho Gaullo avanza por la izquierda y ahora quien lo para traba, lucha y gana el balón forzaron saque desde arriba así va Ronaldinho Ronaldinho y el centro Messi es bueno el avance por el sector derecho atención cuidado con esto tira un pase largo al vacío esta no pudo ser pero es el camino a seguir no les queda otra que salir a buscarlo ¿no te parece Diego? así es Rodo Ronaldinho Gaullo y es saque desde la esquina Messi tiene gran precisión con la pelota parada mucho cuidado en el área Dix la aleja de su área Watten sale a toda velocidad abre la defensa con un pase entre líneas Pedro busca sorprender con ese pase Cafu Roberto Firmino la abre al sector izquierdo buen pase allí está quedándose con la pelota Dix 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 Número número B Messi Roberto Firmino lo que se perdieron increíble sí señor el resto del equipo tiene que darle las gracias por seguir llevando la delantera rechaza el balón para salir del agua saca el remate Pedro intenta un pase al vacío lindo pase a ver si llega allí le están marcando la infracción tiro libre amigos del fútbol está lindo para darle directo ¿no? Messi 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 ahí va oportunidad de gol 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 Falta infracción, hay tiro libre. Arriba con los pulmios, gana el arquero. Con el silbatazo del juez, se ha terminado el partido, final del juego. Atacaron y atacaron, fue una victoria trabajada, sacrificada, sufrida, pero finalmente el festejo es todo suyo. Acabamos de ver un partido apasionante, se decidió en el final del partido. La determinación, la perseverancia de estos jugadores terminó dando frutos. Todos dieron el partido por terminado, todos se conformaron con el empate, todos menos ellos. ¡Qué noche hemos vivido! Dramático partido intenso. Gracias amigos por su compañía, nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo de Paoli. Chau, chau, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.